buenos días amigos como amanecieron hoy ya amanecí temprano me levantaron temprano para invitarme a un lugar así que vamos a ir a ver a dónde nos van a llevar hoy llegamos apareció en el baúl les voy a enseñar como es acá es como un mirador de quetzaltenango y no sé qué actividades van a ver pero se estaré contando en un ratito al llegar hasta arriba el cerro con una media hora tal vez de viaje desde el centro de quetzaltenango para para subir y nos podemos encontrar con una placita una pequeña plaza que tienen sus chocitas para cosas que también se puede encontrar tiene una fuente hay unas cabañas para hacer churrasco pequeña cancha para jugar fútbol también está un monumento es un monumento al reformador les voy a enseñar cómo es la vista acá de quetzaltenango es como un mirador por acá abajo tenemos donde ya se puede observar bien acá y banquetas para sentarse hay árboles y todos cuando uno viene de la mañana puede ver cómo todas las ardillas brincan de árbol en árbol es muy bonito venir bien temprano mucha gente viene los fines de semana o cualquier otro día a correr por acá porque de verdad uno se refresca demasiado estamos llegando a lo que es el mirador de acá hay una cruz la cruz del cerro al baúl hoy te les voy a enseñar cómo se mira de por acá aquí en la placa dice la placa guatemala alma de la tierra inauguración del proyecto facilidades turísticas por el cerro el baúl mirador para venir a pasarla se puede todos los días y se puede disfrutar de todo lo que hay acá mucha naturaleza y también el mirador y este es el mirador del cerro del baúl siempre es grande quetzaltenango como podían ver regularmente viene la gente más los fines de semana entre semana siempre hay pero más atletas que vienen a ejercitarse por acá vienen a correr o suben en bicicleta es una ruta muy bonita para venir a hacer ejercicio ya que es muy fresca rodeado de todas la naturaleza cuando bicicleta suela amara calidad 1 2 Amigos, este es otro de los atractivos que podemos encontrar acá en el cerro del baúl Que son los famosos resbaladeros, pero también muy peligrosos resbaladeros Es más cuando la gente se pone un cartón o sea un bote o algo así, un plástico abajo para resbalarse más rápido Eso es un poco peligroso ya que se vienen con mayor velocidad y acá al final está un paredón donde vienen a terminar Y hay veces que agarran demasiada viada que se pasan y se pueden golpear hasta aquí Hay que tener mucha precaución amigos, si vienen por acá no dejen de visitar lo que son Resbaladeros del cerro del baúl Ahí está el amor, tomándome fotos Agarrá mi dedo Se ponen estos botes abajo para resbalar más rápido Pero pasó, la otra vez mi amigo se puso una y cabal como a la mitad como tiene desniveles y salió volando Y por allá a la mitad se quebró la pata Que a mi amigo se le quebró el tobillo, se le salió el hueso En bicicleta subieron para acá y en la misma bicicleta lo bajaron para operarlo Creo que le pusieron como un tornillo, un clavo Y así pasó por eso, a mi me da mucho miedo pero tal vez vamos a intentar sin nada Ahorita voy a intentar pero me da miedo Y se arrepintió, creo que ya le metí miedo con mi historia Bueno amigos, voy a intentar resbalarme, si ya no me vuelven a ver es porque Yo estoy usando un cartón, miren Y aquel un A ver quien llega primero Obvio él No yo peso más Buenas Uno Dos Tres Le calienta uno el trácer Como verán amigos no le pasó nada No le pasó nada, vamos otra vez Ya va a empezar la actividad, estamos con un grupo de la iglesia de Betania que nos han invitado Las actividades que se van a realizar ahorita aquí en el Cerro El Baúl Y ya va a empezar todo, les voy a enseñar que actividades vamos a realizar hoy Y espero nos las vamos a pasar muy bien Buenos días para todos Buenos días Buenos días Buenos días Pero no Buenos días de mis chiquitos. Porque tú sabes que tengo la rima, yo tengo el nivel. Después me robo esta linda mochila. Sabes que tengo rima y mi floya se devora. Y si yo me la coloco, la doy la exploradora. Porque tú sabes que la rima no se le escapa. Pero yo rapeo, es algo exclusivo. ¿Qué onda muchachos? Somos los superchivos. Improvisando sabes que mi rima nunca es mala. Porque tú sabes que rapeando estoy contento. Después saludo a mi amigo Roberto. Sabes que yo improviso, espero que no le molestó. Creo que la señalaste, ¿sacaso te gustó? Bueno, perdón, pero puedo continuar. Disculpe señora, disculpe, no la quiero enojar. Un aplauso para nosotros. ¡Vencedores! ¡Vencedores! ¡En Cristo somos Vendedores! ¡Vencedores! 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 ¡Equipo ganador! ¡Venga, se entiende primero! Todos buscando sus estaciones porque en cada estación van a tener que hacer alguna actividad. Aquí ya vimos que ya encontraron una estación los amigos. ¡M! ¡A! ¡T! ¡H! ¡H! ¡A! ¡Para nuestra! ¡A! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A! ¡Ahí está! ¡Ahí está! La bandera... Pero no solamente hablamos de los sueños. Hablemos de nuestras salvaciones. Cuando yo les hice la pregunta, ¿qué pasaría si yo dejaba de existir? Ya anunciaron a los ganadores. Y ahorita están haciendo la cola para pasar por la comida porque van a recibir una rifa. Chufas. Ya empezó a llover y nosotros acá calentándonos por el frío. En la parrilla. Los congelados. Esperando el bus porque ya nos vamos a ir en un momento. Premio de primer lugar. Vean. Igual yo te voy conmigo. ¿Qué? ¿Seguro? Dale. Pero así con más de estilo, hombre. Vamos a otra toma. Así tirando blow. Eh, eh. Sabe que yo improviso y por eso siempre frío. Me vine para acá para no morirme de frío. Sabe que tengo rimas y yo soy inteligente. Y con esto ya me pongo más caliente. No amigos, después de esperar como una hora al fin llegó nuestro bus. Y ya nos vamos a ir para casa. ¿Aca vez? Sí, sí. Pero rimas con un buen mensaje. Disculpa, son cinco para el pasaje. Improvisando, tú sabes, tengo la actitud. Estoy improvisando y lo hago en el bus. Sabe que tengo rimas y mi moto está al revés. Y en la cámara está mi amigo el Andrés. Porque tú sabes que la rimas siempre es notoria. Y si miran a la par, aquí está su novia. La mole, ahí les voy a dejar su página acá. Para que lo puedan visitar y ver lo que hace este cuate. Vamos. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Ah? Los baches de arroz y de arroz y de arroz. Ya llegamos, despierten todos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ahí salí yo, dices. Ahí estoy yo. ¿Ya fue? Ya fue. Nos vemos. Por lo menos también vieja. Lista vega. Lista vega. Bueno amigos, ya llegamos. Estamos en la casa. Gracias por acompañarnos en esta actividad de hoy. Les quiero agradecer porque ya mero llegamos a los 500 suscriptores. Gracias a ustedes por verme. Y los que no están suscritos, les recuerdo que se pueden suscribir. Fuimos a divertirnos un poco. Y salimos con un grupo que nos invitó. Comimos churrasco, estuvo bien rico. Así que, muchas gracias a todos por verme. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.